Música Hola amigos de Boom 3, hoy nos encontramos en un video mas en el cual yo soy Damián de Boom 3 y el día de hoy les estaré contando en un video o en un pequeño resumen la historia de la ciudad de Zacapu aquí a mi derecha por acá no se si se alcanza a ver una partecita azul que es un mural donde cuenta toda la historia de Zacapu y se las voy a mostrar pues claro que en una parte muy resumida porque en verdad es una historia muy larga así que pues espero les guste esta bonita historia este hecha en un video y en un mural adentro video amigos ya está aquí el mural lo tenemos enfrente que es un mural que está dividido en cuatro partes uno pues va contando como en una línea del tiempo los sucesos que ha vivido Zacapu este mural fue pintado hace aproximadamente unos tres años por un autor, un pintor zacapense llamado Roberto Valencia y pues que le dijeron que plasmara con su arte la historia de Zacapu amigos aquí está pues la primera imagen o etapa como les gusten decir que pues cuenta la llegada de los purépechas en el año 1240 aunque 50 perdón que llegaron y pues no había pues ninguna construcción era muchísima vegetación los cerros este llenos de árboles, bosque, la laguna grandísima y pues aquí se quisieron asentar pues llegaron los hombres con sus taparrabos las mujeres con su vestimenta de como vestidos a sentarse y próximamente hacer una gran un gran pueblo aquí en la segunda imagen representa cuando pues ya habían hecho sus casitas y pues hacían yacatas especialmente aquí vemos la yacata del fuego esto que quiere decir que antes los purépechas adoraban a kurikaweri dios del fuego o rey del fuego y ahí le hacían ofrendas para seguir pues alabándolo en la parte de abajo vemos este una calabaza este maíz vasijas pescados etcétera al igual que dos rocas se las voy a explicar primero empezando con la parte de las calabazas los purépechas se dedicaban a lo que es la recolección de semillas para pues alimentarse sin ellos no hubiéramos este conocido el maíz la calabaza o el frijol siguiendo están las vasijas que ellos se dedicaban mucho a la alfadería y hacían muchos muchas cosas de de barro sigue pues que también se dedicaban a a la casa para alimentarse por eso vemos ahí los pescados que pues aprovechaban de la gran gran laguna que tenían al igual que las garzas que también vivían bueno patos que vivían en la laguna y las piedras significa que sacapu en purépecha significa lugar de piedras por eso es que se representaron ahí dos piedras en honor a su nombre en purépecha amigos esta tercera imagen cambia los años donde llega fray jacobo daciano que fue el que fundó el pueblo en aquel entonces ciudad actualmente de sacapu ahí está fray jacobo daciano con los indígenas que están construyendo el templo de santa ana que están subidos en los andamios y están haciendo este edificio tan grande ahí vemos que de este lado está el el convento ahí también lo estaban construyendo hay troncos es como es todo como empezaron el proceso de construir este templo y amigos ya aquí en la última parte este vemos la historia de un día de 1847 en la villa de sacapu de mier que así se llamaba con sus habitantes que en su mayoría eran indígenas sufrió una fuerte tormenta que venía hacia el pueblo vieron que venía la fuerte tormenta con lluvia truenos este y granizo y la gente de tanto miedo se fue vino a refugiarse aquí al templo y le pidieron ayuda al sacerdote de aquel entonces para pues si podía hacer algo para evitar una tragedia que tal vez se avecinaba el sacerdote pues aceptó sacó el santísimo salió aquí al atrio y empezó a bendecir a bendecir para todas partes para que no se acercara al remolino que de tanto miedo los indígenas veían como si fuera un dragón y entonces este remolino de agua fuerte que pues para ellos era un dragón se desvió hacia los cerros hasta llegar al cerro del reventón como se le conoce actualmente porque esta este tornado chocó ahí y lo partió en dos por eso se cuenta que por eso se hace cada año pues la procesión hacia el templo hacia el cerro en agradecimiento a Dios por haberlos librado de esa fuerte tormenta bueno amigos pues estamos en el final de este de esta historia del mural que está ubicado en el templo de Santa Ana afuera en el atrio pues en el centro de Zacapa así que pues espero les haya gustado denle like suscríbanse compartan un saludo y eso es todo adiós de la